Héroes se puede ser todos los días, pero el verdadero héroe es el que sacrifica su heroísmo al bien de su patria. Los últimos soldados de la Guerra Fría Obra original de Fernando Moraes, adaptada para la radio por Manolo Ramos Asesor Amado Agramonte Dirección Carlos Alberto Valdivia Miren, Pablo Neruda, Gabriela Mistral, Errol Flynn, Salvador Allende, Ernest Hemingway. Vuelve a dirigir una mirada de reconocimiento entre los presentes y al ver que ahora nadie lo mira, se retira hacia el bar. Aquí hay mucha gente. Si armo esta bomba aquí, mataré al menos a 100 personas. Y yo no puedo hacer eso. Lo mejor que hago es salir de aquí, librarme de este calor y reflexionar sobre qué hacer. Otra explosión en La Habana No, Olga. Otras explosiones. Porque fueron más de una. Esta vez fueron tres. Y de eso solo hace una hora. Pero, ¿cómo lo sabes? Un amigo de aquí, de Miami. Tiene un hermano en Cuba. Y se lo dijo por el celular. Hace una hora, La Habana se estremeció de nuevo por tres explosiones. Pero ese hermano no supo decirle si hubo muertos o heridos. Él se enteró por otros que tampoco saben. Habrá que esperar a que esto se aclare, Olga. Ay, René. ¿Hasta cuándo será esto? Esta vez lo cogemos, Olga. Ya La Habana está sobre sus pasos. Le hemos brindado mucha información al centro principal. Y les ha servido de mucho. Verás que esta vez, ese terrorista se queda preso en Cuba. Porque nosotros estamos casi seguros de que es un extranjero latino. Bueno, ya esto es otra cosa. Hay muy poca gente aquí. Otra vez está Cruz León en la bodeguita del medio. Le indican una mesa en el segundo piso en el que hay una sola sala. Al llegar a la mesa, recibe una sorpresa. Caramba. Hay una pared en la mesa. Serán policías. El miedo vuelve a asaltarlo. Pero esta vez es tan fuerte que se detiene en seco. Disimula mirando en busca de alguna salida de emergencia. Pero al no ver ninguna, se decide y camina hacia la mesa vecina a la que ocupa la pareja. Si, esa pareja no me quita los ojos de encima. Deben ser de verdad policías. Que no debí venir aquí. Y lamento la hora en que decidí poner la otra bomba. Caramba. Y por ahí viene el camarero. Ahora tendré que pedir algo, si no van a sospechar. ¿Qué desea el señor? Me gustaría comer algo de lechón asado. Me dijeron que en ninguna parte lo hacen como aquí. ¿Y qué desea tomar? Tráigame lo más fuerte que tenga. Necesito un trago fuerte para controlar los nervios. ¿Enseguida? Debo tratar de controlarme. Si, si fueran policías y estuviesen buscándome, ya me habrían detenido. Ay, mi Dios. Solo ahora me doy cuenta de que ni siquiera he averiguado por los estragos que causaron las otras bombas que puse. Tenga, señor. Lonjas de cerdo asado y el trago más fuerte que ofertamos. Eh, camarero. ¿Qué es este líquido amarillento? Lo llamamos triple sec. Está hecho a base de cáscaras de naranja seca y tiene un alto contenido de alcohol. Muchísimas gracias. Una vez que se marcha el camarero, Ernesto Cruz León comienza a comer las masas del lechón asado. Mientras lo hace, observa que la pareja sentada en la mesa vecina ya no lo mira y se siente más relajado. Desvía su mirada hacia un lateral y algo llama su atención. Aquel rincón, aquel rincón que está en el lateral de esa nevera será bueno para dejar la bomba ahí. Allá debe guardarse carne fresca y latas de cerveza. Su posición situada cerca de las escaleras permitirá que pueda dejar caer el saquito plástico con la bomba sin ser visto. No lo piensa más Cruz León. Se lleva a los labios la copa donde está servido el trago y de un golpe se lo toma. Tiene que hacer enormes esfuerzos para no vomitar el contenido a causa de lo fuerte y desagradable que le resulta. Logra controlarse y se dirige al baño. Una vez allí, cierra la puerta, se sienta sobre la taza del inodoro y comienza a activar la bomba. Pero al colocar el cronómetro para la hora de la explosión... ¡Caramba! El indicador de la calculadora tiene un defecto. Solo activará el mecanismo al cambiar el indicador del periodo entre las AM y la PM. Eso quiere decir que solo puedo poner la bomba para que explote a medianoche. Pero mejor. Así no habrá nadie en este lugar cuando estalle. Porque la bodeguita cierra en la noche. No lo piensa más y acaba de activar la bomba. La guarda en el saquito plástico y sale del baño. Se dirige directamente a la barra y paga la cuenta. Luego va hacia la salida y al bajar la escalera, deja caer el envoltorio plástico en el lugar escogido. Al llegar a la puerta y salir a la calle, Ernesto Cruz León siente como si se hubiese sacado 20 años de encima. Lo hice, carajo. Lo hice. Esta noche la bodeguita del medio volará por los aires. Y yo estaré el domingo en El Salvador. Actuaron como Cruz, Jorge Luis Osorio, Camarero, Manuel Hernández. Olga, Lidisbel Rosado del Sol. René, Misael Montano. Musicalización, Jailer Cañizares. Grabaciones, Olguita Hidalgo. Efectos de estudio, Michelle de la Paz. Narrándoles Ernesto Valdés, quien los invita a escuchar el próximo capítulo de Los últimos soldados de la Guerra Fría. Tú eres mi mano, si alejanos amigos no puedo saludar. Tú eres mi voz, si en tribunas de ideas... Gracias. 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 Gracias.